Y ya le informábamos en las noticias de las cinco de la tarde que iniciaba el traslado de Antonio Oseguera Cervantes, hermano del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, al penal del Altiplano en el Estado de México. Se trata del número dos, le hemos informado también, integrante de este cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación. Nuestro compañero Lisandro González ha seguido desde el inicio y hasta el arribo, pues sí, esta escolta que hace este traslado. Lisandro, buenas noches, ¿cómo va? Lisandro, adelante, nos escuchas, estás en vivo. En esta zona del penal del Altiplano, como vemos en las imágenes de mi compañero Adriano Ortega, un trayecto de poco más de una hora, cuarenta minutos, desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Estamos viendo cómo esta camioneta en la cual es trasladada Tony Montita, pues al interior vemos que incluso se encuentra justo en una de las puertas principales, en uno de los principales accesos. Y es que es un traslado que se da en un importante despliegue operativo de seguridad en medio de varias unidades, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército. Bueno, recordar que apenas fue detenido el pasaje de autoridades, tanto de la Fiscalía General de la República, del Ejército Mexicano, también de la Guardia Nacional del Estado de Jalisco. Número 2, el director de Ejército Lleguera Cervantes, alias el MED, desde este cártel de Jalisco. ¿Y cuál es la importancia de haberle puesto a esta zona N, quien es considerado como uno de los cabecillas de este cártel de Jalisco Nueva Generación? Bueno, pues se le considera como uno de los operadores logísticos, además efectuó actividades de lavado de desespero. Era presunto responsable de adquirir armamentos de grandes cantidades y además de acciones violentas en contra de otros grupos rivales. Incluso se le había detenido ya en varias ocasiones. En el 2015 fue detenido también por el Ejército Mexicano en flagrancia delictiva por el delito de robo calificado. Sin embargo, quedó libre en 2016 por falta de pruebas. Ya se encuentra, como vemos, después de este tratado, que diera poco más de una hora, 40 minutos, desde la Ciudad de México hasta este municipio, la Hermoloya de Juárez, el Estado de México, pues ya se encuentra al interior. Todavía me está en manos de las autoridades con tendrías determinadas situaciones de esta persona. Bien, estamos teniendo problemas en la comunicación y en la señal con Lisandro. Estamos hablando de las inmediaciones de un penal de máxima seguridad, la razón, pero así concluye este traslado de Antonio Oseguera Cervantes, conocido como Tony Montana. Fue trasladado este 22 de diciembre en medio de este fuerte operativo que comenzó por la mañana en la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, perteneciente a la Fiscalía General de la República, aquí en la Ciudad de México, y ya se encuentra en este penal de máxima seguridad del altiplano. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de la información. Colisandro, buenas noches. Gracias. Gracias.